¡Largaron el premio Nino Pepe! Sale resueltamente a sala delantera el número 6, Kalman. Va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Quincy Point. A dos cuerpos lo viene haciendo el 9, Lucky Cat. Recorren los primeros metros de carrera, comenta las acciones. El número 6, Kalman. Pescuzo de ventaja sobre el número 8, Quincy Point, que le presenta lucha al puntero. Dos cuerpos lo viene haciendo el 9, Lucky Cat. A medio cuerpo corre el número 13, Dejan Price. A dos cuerpos lo viene haciendo el 10, Falling in Love. Al pescuzo por dentro viene avanzando el número 1, Raji. Más abierto lo viene haciendo el 14, Hockey. Dejan atrás la señal de los 1.000 metros. Siempre con el número 6, Kalman como puntero marca el camino. Estira un cuerpo de ventaja sobre el número 8, Quincy Point. Se viene arrimando por dentro el número 9, Lucky Cat. Más abierto viene avanzando el número 13, Dejan Price. La quinta posición para el número 1, Raji. Viene avanzando el 10, Falling in Love. Desde el fondo lo viene haciendo el 14, Hockey por dentro el número 2, Halling One. Los participantes de la novena van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Abierto vuelve el 8, Quincy Point. Saca pequeña ventaja sobre el Cycleman. A brisar a buscar a los punteros el 9, Lucky Cat. Desde el fondo el número 10, Falling in Love. Por dentro se manda el número 2, Halling One. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 8. Lo Quincy Point en la vanguardia se filtra nuevamente. El número 6, Kelman. Más abierto el 9, Lucky Cat. En larga trapezada lo viene haciendo el 2, Halling One. En línea con el número 10, Falling in Love. Desde el fondo el 3, Caribbean King. Último 120 metros de carrera. 8 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 9. En larga trapezada va resaltamente. Busca la vanguardia. El 3 con el 2. Pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Abierto top el número 3, Caribbean King. Y cruzaron el disco.